Yo nací, yo nací por aquí, por aquí voy a morir. Los padres míos, allí, allí abajito, tenés la ventita, ahí nacimos nosotros, y ya los padres de nosotros murieron, y ya nosotros quedamos por aquí. Esas minas, que ya allí se mató uno, que ya se quedó los pies, y ahora está todo calvado. Oiga, por Dios, que yo, ojalá usted viera los trabajos que pasamos nosotros por aquí, cuando estaban los paracos allá en Anorí, Dios mío bendito, que nos metieron allá en Anorí, y sacaron a Ave María, por Dios. Vea, nosotros pensábamos la ida a comprar el mercadito allá, porque había un retén por allá en las lomitas, que vea, eso allá tenían a todos, y a todos, vea, el que no supiera, no supiera el número, la cédula, lo ponían a andar en los codos, vea, así, vea, así, y a todos, eso era una cosa horrible allá, y que cualquier cosita, una persona que ya le dieran, cualquier cosita forastera, que no hubiera como quien, quien diera algún voto por él, ahí mismo va para el... en una camioneta para por allá, donde tenían el matadero ellos. Ah, ¿qué ganamos? Ah, que vivimos mejor, vivimos mejor porque al menos vivimos más tranquilos, de primero siempre vivía uno más tranquilo, porque cuando me acuerdo era un combate por aquí, pues vieron muchos, Ave María, de allí a allá, de allí a allá, unos combates hubieron varios. Cuando, cuando hacían las noticias, hablaban que el presidente les proporcionaba, pues que se entregaran o cosa parecida, nosotros no creíamos. Tenemos esperanza y que hay que tener fe, que esto sí se vea, que la paz sí se vea, mediante a Dios, quien sabe más tarde, eso es lo que dice la gente, que quien sabe más adelantito cómo se pondrán las cosas. Pero si no sabía uno, si no lo sabía uno Dios.